hola amigos de youtube y feliz año 2015 bueno acabo de llegar más o menos ya al mundo real y me doy cuenta de que pibers en la página del año anterior estaba trabajando pues ha vuelto como os explico yo esto todos las que teníamos yo por ejemplo tenía 88.312 bat pues se han cambiado por 404 acciones vale que quiere decir esto que es no sé pero ahora mismo estoy claro que no todavía pero algo bueno tendrá me imagino tampoco lo vamos a tirar por la toalla todo el trabajo realizado ya 404 acciones también pero bueno estableciendo aquí todo esto en december 31 de diciembre quiere decir que bueno se ha habido un cambio que nos recomiendan vender las acciones pues a un valor de 0,11 recordamos que tenemos la calculadora y si yo vendo 404 acciones por 0,11 tendría 44 dólares que si eso a la misma vez la acción un dólar equivale a 3.100 más por si yo lo multiplicó por 3.100 nos daría 137.764 parts entonces me volvería a colocar otra vez igual que como estaba antes o incluso mejor ha sido 55 40 y por ciento más si es a 0,7 hacemos lo mismo yo tengo 404 acciones por ponemos a 0,07 que es el valor ya mínimo sería 28 asquerosos dólares por recordando que el dólar vale 3.100 bats 3.100 bats igual y bueno y estaría pues a 87.668 bats y actualmente pues yo estaba con 88.312 bats vale eso sería lo que mi recomendación es que no compren a un valor mínimo esperen no entren en pánico no se acojonen y esperen a que por lo menos mínimo esté a 0,07 como lo vamos a saber eso pues sencillamente nos vamos a la página padre que es esta yo tengo aquí los tres dólares y pico y vemos aquí cómo está el tema de la acción por ejemplo esta es están vendiendo las acciones a 0,04 error 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 de momento hay que esperar a que sea mínimo 0,07 lo mismo aquí porque claro imaginaos yo tenía 88 mil si yo la venda a la desesperación a un desespero yo por ejemplo mis 404 acciones volvemos a hacerlo por 0,04 16 16 16 16 dólares si yo esto ahora cojo y lo compro por los 3.100 bar las campañas tendría 50 mil 96 30 mil más menos que la edición anterior en el año anterior por lo tanto yo bueno como no soy en pánico pues voy a esperar esperar voy a esperar porque bueno total vamos a esperar ya no se puede hacer otra cosa tampoco hay que quejarse y hay que seguir para adelante y bueno esperemos que este año 2015 sea mejor para todos y que podamos recuperar todo todo nuestro dinero paz y seguir trabajando yo voy a seguir en ello así que no voy a tirar la toalla por lo tanto yo lo veo bien algo bueno tiene que tener eso seguro así es de los valores de la bolsa son así los negocios son así y hay que aceptarlo y ya está y no hay otra vale tengo 3,26 04 y suponiendo cuando queréis comprar bueno si no lo sabéis como creéis aquí en place piece to buy es aquí nos dirá las acciones que tenéis por ejemplo 4 es esto lo compras saldría 18 a 18 dólares o con el menos también con el 100 con el 100 y ya saldría 4 bueno pasa que ya tengo yo 3 dólares eh... podréis 50 y a medida que vayáis vendiéndolas pues os vais poniendo 2,20 o 3 pues le vais a prescribir y luego las vendéis las 50 al hacer 0,11 y vais recuperando el dinero y a la misma vez os van dando y ya vais haciendo campañas, campañas, campañas y campañas y vas recuperando el dinero eso es lo que quede y bueno por más que decir esto es casi todo, también hay un foro, os dejaré en la descripción de este vídeo lo dicen aquí, bueno, es la guía, que es esta más o menos y yo he encontrado algo en español para que no sepa inglés o bueno, lo he traducido pero he encontrado en español una página que os dejaré en la descripción, vuelvo a repetir que os explica perfectamente lo que ha sucedido dentro de Pibers ahora os diré en la descripción del vídeo el link y lo leéis tranquilamente es bastante largo pero es muy aconsejable y aquí, bueno, explica un poco sobre Pibers que fue lanzada en abril luego, espero que tenéis acciones por tus BAS que se han cascadas en, digamos, una aportación de 227 BAS ves, además le dice lo mismo, dice o vender tus acciones por 0,11 dólares cada una para conseguir al instante un cierto 55% estaría bien o vender tus acciones a 0,07 esperar lo más que te dice, no te asustes si vendes tus acciones te vas a cascadas está bien, esto lo lees tranquilamente y seguramente daréis con una solución buena no entréis en pánico y mi coche a pases vale bueno, pues amigos míos de YouTube sin más dilación os voy a dejar en este año 2015 y aún estoy de resaca, seguramente pero la realidad es hasta que hay que volver al trabajo adiós y bueno, y ahora pues desearos ese feliz año 2015 de verdad, de corazón y cualquier duda que tengan, pues aquí estoy para ayudarles venga, un saludo a todos tío 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 Chao.